Bueno, muy bien. Volvemos a Uruguay. Ahora con las informaciones nos metemos en economía para hablar de la deuda, de la deuda pública del país. Luis Custodio, ¿cómo estás? Hola Luis. ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes aquí. Últimamente los especialistas vienen hablando de una ventana de oportunidad. Una posibilidad que podría tener el país, dadas las condiciones internacionales, de emitir deuda, que precisamente se maneja también, estando con el timing preciso en los mercados para poder ingresar. En ese contexto vamos a aprovechar, hablar a propósito de la deuda pública uruguaya, sus objetivos y también las condiciones en que se encuentra. Veamos esta primera placa para ayudar a ordenarnos. Primero que nada, el objetivo deseable de la política de gestión de deuda pasa por cubrir las necesidades de financiamiento, esas obligaciones financieras que vemos ahí, que tiene el gobierno, y hacerlo al menor costo posible. Para ello hay que aprovechar las oportunidades que surjan de acuerdo con las condiciones de los mercados. Pero además es necesario mantener niveles prudentes de exposición al riesgo en referencia a la estructura de la deuda. De esto dependerá mantener una trayectoria sostenible a mediano plazo, es decir, deuda pagable sin mayores sobresaltos, y son esos puntos que veíamos allí. El objetivo casi permanente es optimizar el perfil de las monedas, los costos vía tasas, los plazos que sean razonables, y todos estos elementos son los que se ponen sobre la mesa para definir un portafolio de deuda soberana del país. Detrás de esto hay una política sostenida hace muchos años, ya más allá de los últimos gobiernos. Lleva varios años, varios gobiernos comportándose de forma profesional la gestión de la deuda, y esto se puede ver en cada uno de los indicadores que vamos a estar repasando. ¿Y cuál es el perfil? Claro, porque hablamos de perfil de deuda, hablamos de moneda, de plazos, de tasas, vamos a empezar a recorrer eso, aquí en esta placa. Veamos por monedas. Se ha logrado que más de la mitad de la deuda esté en la moneda que el país recauda sus impuestos, o sea, pesos. Esto ha ido mejorando año a año y es una muy buena cosa. Claro está, en algún caso, pesos nominales, en otro, unidades indexadas, o sea, atadas a la inflación, también en UR o unidades previsionales, y arriba vemos fundamentalmente en moneda extranjera lo más destacado son los dólares. Pero ya hemos doblado ese codo del 50%, lo hemos superado y es una muy buena señal. Este es un indicador. Veamos otros en la siguiente placa que también son importantes en cuanto a perfil de deuda. Fíjense ustedes, apenas una pequeña porción de la deuda es a corto plazo. La gran mayoría, mediano y largo plazo, 95%. Se ha ido despejando el panorama, sustituyendo en algunos casos deuda corta por otra a mayores plazos y mejores tasas. Precisamente es muy bueno el porcentaje de deuda a tasa fija, como se puede ver ahí, más del 95%, y eso obviamente otorga mayores certezas ante cualquier volatilidad que exista. La mayor parte del endeudamiento es deuda, y vamos al tercer ítem, no condicionada. O sea, son títulos emitidos en el mercado local o en los mercados internacionales, y apenas una porción, fíjense ustedes, poco más del 10%, corresponde a créditos de organismos que tienen otras condicionantes. Ya hace bastante tiempo, más de 15 años, que Uruguay dejó atrás, por ejemplo, aquellos compromisos que estaban muy condicionados con el Fondo Monetario Internacional y que los pudo pagar. Recién hablábamos de tasas. Hay una característica más, si podemos volver a la placa que recién quitamos del aire por un instante, y es que tiene que ver con el lugar de residencia. Y ahí vemos que los tenedores de deuda uruguaya, casi la mitad son locales. Allí están, obviamente, también los institucionales, que son las AFAP, pero esto es una buena cosa también, tener en cuenta que no solo el mercado internacional, sino aquí también hay un mercado. Ahora sí, completamos esos ítems que veíamos allí. Recién hablábamos de tasas. Veamos cuál es la realidad de las tasas, cómo han ido evolucionando, que eso es un buen indicador. En la siguiente placa lo observamos. Fíjense ustedes, ahí hay tres niveles de tasas y su evolución en los últimos años. En pesos la roja, ven que ha bajado en forma pronunciada. También hay una leve baja, aunque la gráfica no lo pueda mostrar demasiado, tanto en unidades indexadas como en dólares. Y eso son buenas cosas también que tenemos. Uruguay ha ido reduciendo el costo de tomar deuda. Han bajado, como veíamos, las distintas opciones. Y en ese contexto, entonces, dejemos atrás estas tasas, veamos cuál es el nivel de deuda pública que tiene hoy el país. La placa siguiente nos lo muestra. Acá podemos observar. Fíjense ustedes, desde 2016 en adelante, 2022. Esto es porcentaje de deuda en relación con el Producto Interno Bruto. Es la mejor forma de verla. También puede presentarse la evolución en términos absolutos de los montos de deuda bruta y deuda neta. Lo hemos visto a veces cuando se discute por miles de millones de dólares. Pero la relación con el PBI nos da un marco mejor, dado que el crecimiento del producto permitiría otras condiciones de repago generalmente. Como vemos allí, el endeudamiento como porcentaje del producto ha crecido. En 2020, el país hizo uso de algunas líneas de préstamos contingentes con organismos internacionales, tratando de hacer frente a la pandemia. Algo bajó en 2021, pero volvió a subir este año. También es de destacar, fue de los pocos países emergentes que pudo emitir en los mercados de deuda en su propia moneda, Uruguay, durante la pandemia. Y eso es una señal de la confianza que se le tiene al país por su conjunto de valores en este sentido. De todas maneras, está algo por encima en esos porcentajes que se ven allí, 55.7 y 60.7. Las barras son deuda bruta, la otra es deuda neta. Un poco por encima de otros mercados emergentes que tienen una calificación de deuda en cuanto a su grado inversor similar a Uruguay. Estamos un poco por encima de ese rango. Entonces, ahí habría quizás un tema a corregir. Y es un elemento que seguramente las autoridades lo manejan con cuidado. De todas maneras, esto, como decíamos, es algo que dentro del contexto general no es tan complejo viendo la deuda uruguaya. ¿Y cuáles son las necesidades con esa deuda que tenemos que tiene el país a corto plazo? Por ejemplo, para este año. Ahí está en la placa, ¿verdad? ¿Y de qué manera podemos hacer frente a ello? Bueno, 2022. Para cubrir esas necesidades que se ven a la izquierda, en la barra negra son los totales, a la derecha están las fuentes de las que se obtendrá el dinero, ¿no? Desembolso con organismos, sobre todo emisión de deuda. Hay un rubro otros allí también. En este momento, les cuento que el Estado necesita unos 1.500 millones de dólares adicionales, no está esa cifra allí, no la busquen, para cubrir el año dentro de ese conjunto. De allí es esperable, entonces, que tengamos una emisión en poco tiempo, cuando la unidad de gestión de deuda considere que es oportuno en los mercados internacionales, además de la colocación de deudas que tenemos habitualmente ya en el mercado local y que se conoce el calendario. Uruguay está en muy buenas condiciones para acceder a financiamiento. Como decíamos, fue de los primeros países en emitir deuda en pleno proceso de la pandemia, con muy buena demanda, y es un país destacado en la región. Lo podemos ver esto a propósito del riesgo país. Fíjense allí la prima de riesgo. ¿Qué es esto? Bueno, es qué tasa paga por la deuda uruguaya, la deuda uruguaya por encima de otro país tomado como referencia, en este caso, en la deuda de Estados Unidos. Uruguay ha pagado tasas históricamente bajas en dólares en los últimos tiempos. Esos 128 puntos que vemos allí, es la franja de arriba, la que está pintada de celeste. Reflejan que el interés de Uruguay, que Uruguay paga, es 1.28% por encima del de Estados Unidos, que es el de referencia. Y allí está la comparación, como vemos, los demás países. Son datos de ayer martes, no actualicé los de hoy, con los demás países de la región. Ese es un indicador relevante, que toman en cuenta los mercados. Fíjense las diferencias. Ahí faltan Argentina y Venezuela, porque estarían fuera de rango, evidentemente, dadas las condiciones en las que se encuentran en este momento. Lo cierto es que Uruguay reúne condiciones para que su calificación crediticia, ubicada ya hace tiempo en grado inversor, pueda incluso mejorar. Veamos la última placa precisamente para hacer referencia a esto, al grado inversor uruguayo. Y por acá vamos a cerrar. En esta placa que vemos ahora, tenemos tres de las cinco agencias que califican Uruguay. Estas son las tres más relevantes, las más conocidas. La simbología, cada una usa la suya. Lo que quiere decir cada esto, cada una en moneda extranjera y moneda local, todas nos tienen por encima, y la fecha de la última revisión está al lado, del límite bajo del grado inversor. Dos de ellas en el último escalón, y una de ellas dos escalones por encima. Lograr mejoría en estas escalas no es un fin, ¿verdad? En realidad es un medio para lograr mejores condiciones de acceso al crédito al país, pero es buena cosa tenerlo. No hay dudas que detrás de esto hay algunos elementos que añadir a los que ya dije, porque Uruguay está en estas condiciones. Está la reducción del déficit fiscal también. Y más allá del debate político que pueda darse, de qué ha rodeado, qué condiciones o qué estrategias puede haber tenido un gobierno u otro para lograr tener el déficit fiscal que hemos tenido antes y que tenemos ahora, sin dudas, de todos modos, esto otorga puntos extra para lograr una buena calificación crediticia. Hay que tenerlo en cuenta. Sobre lo que sí no hay dos opiniones, si no hay discusión política, insisto con esto, es que estamos ante una real, verdadera política de Estado que se ha mantenido prácticamente desde la salida de la crisis, después del año 2002 hasta ahora, llevada adelante en forma profesional, y que ha dado los réditos que hasta ahora nos ha dado y en la que se confía acá y también en el exterior. Un gusto recibirte, Luis, como siempre. A ustedes. Gracias. Vamos con el informe.